Bueno, es importantísimo vacunar justamente para prever la rabia, que es una enfermedad mortal. Y bueno, con la vacuna es la única manera de prevención, junto con la castración de animales, es la única manera de bajar la población canina, que es muy alta, como para que no entre este flagelo en la rabia. Sí, o sea, lo venimos ya haciendo desde hace tres años, te diría, de que asumió la Intendenta Bettina Romero, en todos los barrios de la ciudad, debemos recorrer ya más o menos 120, 130 barrios, y seguimos recorriendo, y todos los días, lunes a viernes, tenemos distintos puntos de vacunación. Hoy estamos en Ciudad del Milagro, que es el último día, y mañana, miércoles, jueves y viernes, vamos a estar en el barrio 17 de Octubre, en la canchita que hay ahí, o huertita que hay ahí, en la calle San Pablo Apóstol. ¡Gracias!